No sé cómo es esto, pero bueno, aquí estamos, mensajeros 2644-55-0508, bien, no importa, estamos como superando pruebas y ha pasado alguna vez en la previa de salir con Elsa, suele ocurrir, así es que, pero todo bien, todo perfecto, un bloquecito, me encantó la palabra que usó ayer, como telonera, yo la quería como invitada en un blocazo, así de largo como para charlar, porque tiene mucho para transmitir, desde lo que hizo, desde lo que es hoy y que sigue construyendo día a día, una sanjuanina por adopción, que ama la comunicación, pero hoy la elige desde otro lugar, podemos decir así, Lidia, bienvenida. Podemos decir así, claro que sí. ¡Qué bonito tenerte aquí! Gracias, la verdad que yo todavía estoy pensando, estoy aquí, estoy aquí, sí estoy aquí. No, no puedo creer, decimos. No, además llegué el sábado pasado y fue así, taca, 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 todos los días, y acá se nota, creo que se nota más que allá, la reducción del tiempo físico al tiempo horario, ¿me entiendes? O sea, se dice que ya no tenemos 24, que tenemos menos de 16 horas, entonces yo digo, ya estamos en sábado, ya hicimos todo esto, bueno, eso primero. Después quiero decirte que me encantó, me pareció preciosa la entrevista de Ricardo. ¡Qué lindo! ¡Lindísimo! Muy a lo natural y al día a día y a lo que estamos hoy viviendo, para el significado común, porque para elevado ya... No, no, es que, a ver, lo elevado antes era jerarquizado y ahora no, ahora te das cuenta de que si vos respirás, te centrás, ya estás en un estado elevado, solamente tenés que entrar en contacto con vos mismo, es así de simple. Es así. Y me encantó, me encantó, lo tengo que volver a escuchar porque había una frasecita que dijo en particular, que yo dije, ¡ay, le voy a decir que esto me gustó mucho! La simpleza y el no elevarse, ¿no? El no hacerse sentir como que, ¡ay, yo te puedo dar una mano, yo te puedo ayudar, yo soy, yo tengo! No, ¿no? Viste, como la gente de ahora que te dice, ¿cuál es el problema? Ajá, ese es el problema, ¿estás seguro ese problema? Bueno, ahora me estás dando la solución, fíjate, a ver, ¿cómo podemos llegar? Y llegás a la solución a través de la misma situación con la pregunta, qué sé yo, no sé, ¿viste? Bueno, estando bien hecha la pregunta, la solución llega. Llega, siempre llega. Ahí está el maestro. La verdad que es eso Se trata de poder conectar con uno Preguntar y esperar la respuesta Sí, claro Mira, y la otra cosa que también me parece interesante decir Es que aquí, quizá por las 16 horas Y el ritmo que se lleva Hay como una... ¿A qué hora me conecto? ¿A qué hora me conecto? ¿A qué hora me conecto conmigo? O sea, me levanto Me siento en la cama Si tengo compañía, no tengo compañía Todo es relativo Tengo que saltar volando porque es la hora Y me tengo que dar la ducha y me tengo que salir Puedo levantarme despacio Respirar, conectar con el centro de la tierra Conectar con el corazón del sol Mi corazón conectado está Respirar profundo Y ser un bien Yo aquí y ahora Fantástico Todo lo que ocurra ahora va a estar bien Va a estar bien No como yo quiera Como yo quiera, ojalá Y si no sale como yo quiera Va a estar bien igual Algo va a salir, va a surgir Siempre es así Y entonces salís a la calle con un guin, guin Algo va a estar bien Algo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y depende de mí Esto que transmitíamos Podemos elegir Y este es un momento de elegir Así como elegiste vos Irte al sur Y conectar desde ahí Y sentirse el cambio Mucho Mucho, mucho, mucho Mira Aparte del paisajístico Que es muy importante Aparte del climático La gente Los espacios La velocidad Está bien Cada vez hay más gente Más auto Más todo lo que vos quieras Pero si una persona está en la esquina Y con un bebé Los autos se paran Hay una persona grande Los autos se paran Estés parado Haya líneas o no haya líneas Sí, tal cual No se va a decir Uh, ¿qué pasó acá? Nadie toca bocina No Acá Todavía estamos aprendiendo Por eso Desde seres de luz Ponemos todo Todo el amor Para ir poniendo Esa calma que necesitamos Y bajar ese cambio Porque no sirve Cuando a veces pasa Miramos Con Ale De auto a auto La bocina El grito La locura Pero empieza Por cada uno de nosotros Sí, sí, sí Además de no tomártela De no tomártela Como personalmente Fíjate que Esto de los cuatro acuerdos Me hace recordar Cuando mis hijos eran chicos Yo descubrí los cuatro acuerdos Y los puse en la heladera Entonces No supongas No te lo tomes personalmente Me encanta, sí Siempre haz lo mejor que puedas Y sea impecable con las palabras Tal cual Se lo sé de memoria Sí Bueno El asunto es que Miren ustedes Qué sé yo Y alguien levantó el dedito Y dijo Mamá No supongas Yo dije Ups ¿Cómo lo puse en la heladera? No supongas No supongas nada Entonces Si la persona está de mal humor Me ha pasado Me ha pasado con un taxista Qué mala onda Tenía ese hombre Por favor Y para cómo venía silbando Pero a mí me trató realmente muy mal Entonces Y me enganché Me bajé en mi casa De tan mal humor Que Tuve que respirar muchas veces Lavarme las manos Hacer así Que se hizo Para sacarme El humor Que me había cargado Y eso no es la culpa Él Soy yo Que no estoy Lo suficientemente despierta Como para decir Él Está de mal humor No yo Exacto Bueno Pichi La otra es Salir a la calle Con una sonrisa Y la gente te saluda Claro que sí O sea que te saludé Y yo dije Ay perdón ¿Quién es esta señora? No sé No importa Pero la saludé Está esperando quizás Ese saludo Por eso tu inconsciente Se lo dio Sí Porque quizás Yo fui así Como diciendo Bueno y vos sabés Porque al vivir sola Uno No tiene La posibilidad De Cuando está sola De poder Divulgadora Ay que bonito Me puso un nombre Bien Ale Que bonito Que bonito Es como Como Ricardo Es que Esos somos Ricardo también Se llama Divulgador de la luz Yo te estaba escuchando Porque me estaba preparando Entonces no No podías ver el vídeo No 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 lo estaba viendo por Youtube Lo estaba escuchando directo de la radio Bien Este Entonces iba con la radio Con el celular De un lado para el otro De la casa Y no sabía que era Divulgador de la luz Que bonito Divulgador Él se reconoce como Divulgador Y a vos Como divulgadora de la luz Que lo mismo Quiero contar que teníamos previsto como 20 minutos mínimo con Lidia Pero hubo una prueba Ya nos pasó un par de veces Había aprendido a no anunciarla tanto a Elsa Porque suele ocurrir antes del encuentro con Elsa Hoy se cayó internet y pasaron Siempre está todo sincronizado Y hoy hubo unas corridas antes de esto Que Lidia lo pudo ver No siempre es así Ah bueno O sea Es como Yo te decía que te buscaras un productor Siempre Siempre es sincronía Y bueno Solo que a veces pasa Hay pruebitas y nada más Entonces Feliz ¿Ya está? ¿Ya está Elsa? Ahí va Ahí va Bueno sigamos Entonces cuando esté Elsa Yo digo Chao Hasta la próxima Y entramos de una con ella Claro Sí le metamos Soy la telonera O sea no tranquilo Agarro la guitarra y me fui Dale Este Bueno Estábamos hablando de cómo era allá Allá Lo que hay también Es una Mucha conexión con la naturaleza ¿Qué significa? Hay mucha gente Que hace Primero sus propias cremas Sus propias esencias Sus propios aceites Sus propias gotas Terapéuticas Hay mucha gente Que tiene su huerta Y si hay huertas grandes Hay intercambios Yo tengo zanahorias Vos tenés tomates Hacemos Así que estoy muy acostumbrada A comer orgánico Esto del intercambio Es lo que sueño Que ya comience a darse aquí Que Hay gente que comenzó Con el tema de la huerta Para tener su propia huerta orgánica En el 2020 Y obviamente A nosotros nos pasó Es amoldar la tierra Y todo Cuidado Y tenías el tiempo de hacerlo Ahora volviste a la vida Y ya no tenés Y no es lo mismo Entonces Ha pasado como que Eso se corta Pero te dan las ganas Eso está Además hay otra cosa Por ejemplo La cuestión de los cursos Sí Hay un curso de tarot Y Tarot y Astrología Por ejemplo ¿No? O un curso de El tarot Y ¿Qué ocurrió? Que Te ponen Este No te ponen precio Te dicen Sugerido Mil pesos No excluyente O sea Vos podés ir Con una bolsa De verduras Y la tarotista Te va a decir Bárbaro Vení Entrá ¿Qué buen? O sea No es excluyente Vos podés ir Con un intercambio Con una crema Para la cara Con una crema Para los dolores Sí Eso es allá Y que antes Se hacía Me acuerdo No sé En la familia Ingal Se pagaba Con una gallina Al médico Y demás Vamos por eso Lidia Como sé que el otro sábado Está Nos dejamos fluir Y vemos que pasa Y seguimos Ya está Cuando sea Ya está señora Gracias Gracias Por este momento Por este encuentro Quédate ahí Quédate Porque por ahí De repente Se suman Con una pregunta Con algo Que quieras aportar Bienvenida Bueno Estoy ahí Ya con nuestra Querida amiga Elsa Farruz Bienvenida Te sumamos aquí ¿Cómo estás Elsa? Aquí A ver Déjame verla Ahora 13.6 Allí deben ser 18.6 ¿Cómo estás Elsa? Hola Buenas tardes Para nosotros Buenas mañanas Para ustedes Bueno Pues yo estoy aquí Un poco frita Entre el sol de España Que estamos en hora de calor Y las tormentas Y las tormentas solares Bien Estoy muy digna A lo mejor me ven así Como que sale humo Pero bien Está bien Sí Bueno Pero estás divina Radiante Allá con calor Ya se siente calor No sé cuántos grados tenés Acá tenemos 10 grados de temperatura Está agradable Para el Casi invierno Porque todavía no llega Yo 41 En primavera No quiero pensar en verano 41 Elsa Entonces está frita En serio En serio En serio Es una hora de calor Porque aquí normalmente Donde yo estoy Siempre es mucho más suave Que el resto del sur Así que no quiero pensar Cómo están mis amigos En Sevilla Qué bárbaro Bueno Y cuánta movida Quiero arrancar por aquí Fue como un pequeño susto El otro día Con el tema de los océanos Y demás Pero también la conexión Que veía Cuando hiciste el en vivo Breve Antes de dar toda la info Y demás De cómo estaban las energías Que La gente misma Te decía Entramos a meditar Y veíamos Una Nave Irradiando Turquesa O azul O sea Cómo nos están ayudando Elsa Quiero dar esa tranquilidad Juntas Es que yo nunca dije Que fuera un susto Yo pedí lo que se me pidió Bien Es decir Estamos flojos A nivel de superficie Del planeta El proceso de expansión Se va a dar igual Pero si ustedes Que son la parte de acción Creadora Se suman Se podría hacer Mucho más suave Entonces El problema es Nuestra cultura O creencia De culpa Castigo Error O sea Si un ser de luz Te pide Que colabores Porque nosotros Hacemos la manifestación física Es para que seamos Fuente Entre el universo Y la tierra Y eso no significa Que todo vaya a ir mal Al contrario Si ustedes nos ayudan Va a ser mucho más ordenado Claro Bueno Es que a eso iba Sabes por qué Es momento de tomar Posición Elsa Cada uno en nuestro lugar Estamos despertando Y ubiquémonos No es solo Elsa O solo quienes Estamos como En tarea Hoy La tarea Es de todos Por eso Me encanta Que hayan mensajes Como esos Claro Es que el colectivo Soy yo El inconsciente Colectivo Soy yo Lo que yo haga En mi corazón En mi rincón En mi forma De hablar Y vivir Le suma O le resta A esa Fuente De unión General Entonces Hemos de empezar A pensar Que el gran despertar No es recordar Que eres un ser Estraterrestre O intraterreno El gran despertar Es que Ya tengo Conciencia De que no soy Una cosa sola Que cayó por aquí Sino que Formo parte De todo un planeta Y que yo Puedo expandir amor O puedo producir Más dolor Ese es el auténtico Despertar Para mí Bien Es el auténtico Despertar O sea Conectémonos Y es Desde el interior Como ese mensaje De ayer Desde adentro Y cuánto Se está limpiando Y cuánto Se ha movido Con los eclipses Elsa Seguimos todavía Vos decías Hasta los primeros Días de junio Y creo que se extiende ¿No? Bueno A mí me marcaban Mucho hoy Como un punto Y aparte O un punto Y final Sobre todo Porque lo que Nos ha movido El eclipse O lo que Nos ha ayudado Es hacer una Reconexión Cráneo-sacral Abriendo Nuevas formas De utilizar El sistema Nervioso Del ser humano Y regenerando Muchos tejidos A nivel De columna A nivel Óseo Y especialmente A nivel De garganta Por eso Todo el mundo Incluso se ha quedado A veces sin voz Tres, cuatro días En esa transformación Tan profunda De reescribir Desde dónde hablo Cómo me trato Cómo hablo A los demás Si realmente Toda la teoría Que estudié La estoy aplicando O a la primera De cambio Entro en ira Y a nivel sacro También ha sido Muy profunda La conexión Porque muchas personas De plexo para abajo Es como que andaban De puntillas Por la superficie De la tierra Y ahora Se están tomando Conciencia Que cadera Rodilla Tobillo Planta de los pies Es todo parte De esa estructura Del chakra base Que llega hasta El núcleo de la tierra Y que para que yo Pueda funcionar Emocionalmente Tranquila Debo tener unida Mi campo mental Y mi campo emocional Porque los dos Me dan ese regalo De ser vulnerable Al exterior Pero también De ser vulnerable O penetrable Por toda la comunicación Con todos los planos ¿No? Y eso es muy importante Ahora El poder Restaurar El amor A ese ser humano Que soy Para que mi receptor Mi cuerpo Mi vehículo Pueda albergar Mi propia luz Bien Bien Porque eso Hoy Todas las energías Entrantes Todo Todo lo que está sucediendo En el universo Viene para transformarnos Este Hay gente que todavía En la ¿Dónde estamos parados? 3D 4D 5D ¿Dónde estamos Elsa? Cada uno tiene su mirada ¿Dónde estamos? Estamos Era algo que pensaba esta mañana O sea Estamos en la quinta D Totalmente Bien Pero la quinta D Es un ascensor De manifestación De tu interior Entonces Yo estaba Dicho esta mañana Y decía Wow Hay un montón De vidas paralelas Un montón Tal cual Y ahora Hay muchas líneas Del tiempo Que unas desaparecen Y otras se consolidan Con lo cual A veces uno tiene una situación Que no sabe si durmió Si no durmió ¿Dónde puso la cartera? ¿Dónde parco el coche? Porque está entre varios mundos Pero al mismo tiempo Si yo mantengo En mi interior Una resonancia De muchísima ira En la quinta D Yo viviré como en la 2 Porque mi ascensor Sostendrá esa cantidad De conciencia La que yo sigo Apegada a mantener Dentro de mí Claro Es como Una codependencia De las vidas anteriores Y los tiempos anteriores Y estos espacios De aceleración Como los eclipses O estos momentos Actuales Me están invitando A soltar Esas líneas Del tiempo Pero Al mismo tiempo El vacío El vacío creador Nos aterra Entonces Este 2020 21 22 23 Que es el enraizamiento Del divino femenino Para hombres y mujeres Es justo eso El dejar un espacio Para generar lo nuevo Pero culturalmente Se nos educa A llegar A tener A terminar Y ahora Y ahora el universo Te dice No No importa Si no llegas A lo mejor No vas Lo que empezaste Viene un eclipse Se cambia la línea Del tiempo Y te vas a otro lado Lo que importa Es el proceso Y eso culturalmente No tenemos Ese ADN Les hace miles De millones de años Tal cual Por eso ese desconcierto Que tenemos A veces Claro Hay gente Que dice No sé Si dormí bien No dormí ¿Dónde estoy? Esos pequeños lapsos ¿No? Dentro de todos Los síntomas Y los espejos Nosotros teníamos Mucho la cultura Del espejo Lo que está en mí Está en ti Lo que no me deja avanzar Siempre está en el exterior Lo puedo ver Y ahora de golpe Un día Se te para la agenda Se te para el sueño Se te paran los ingresos Se te va la luz Porque ese día Tienes que atender El emocional Dices Bueno Pero si no tengo nada pendiente Y resulta que te pones Y es que estás quitando La memoria del siglo I Y en la quinta dimensión Hasta que tú no armonizas Lo que está pendiente No hay próximo paso Entonces Estamos en un trabajo Consciente e inconsciente Fusionando La vida diaria De cada uno Con niños Trabajos Sus cosas Y al mismo tiempo Muchos de nosotros Estamos trabajando En otro plano Por ejemplo Ayer nos reímos un montón Porque yo A las 3 de la mañana Me desperté Hasta las 7 no dormí Y todas las que conozco Con diferentes partes del planeta En el mismo horario Estábamos como en alerta Y al mismo tiempo Todas teníamos Un guía De Orión O un Urmati Y estábamos Como el cuerpo humano En alerta Porque el cuerpo de luz Estaba trabajando Fuera del planeta Claro Entonces Claro Si tú no tienes Con quién hablar O dónde leer Dices Bueno Me he vuelto loca No puedo dormir Y tengo un león Mirándome encima de la cama Ya para que me encierren Sí Porque la cosa está muy mal Bueno Bueno Porque aparte Se le está manifestando Al común de la gente Que de repente No canalizaba Como Elsa ¿Te acuerdas Cuando la primera vez Que hablábamos Ayudábamos A que la gente Se despierte Y entienda Que eso es lo que venía Y es lo que estamos viviendo hoy Entonces la gente Se asusta Y dice Estoy para el loquero Como dices vos Claro Porque no hay la cultura De los libros Que a lo mejor tú y yo Desde pequeñitas Nos hemos tragado Para comprender algo Sí Entonces De golpe va uno por la calle Se le borra el supermercado Ve tres columnas de luz Un código Un celular transparente Y dice Tú eres luz Y el otro No puedo caminar ¿Qué me pasa? Entonces Están siendo Sobre todo En los dos Tres últimos años Despertar Instantáneos Hay mucha gente Que viene muy asustada Y me expresa Es que Comprendí Que yo era todo El semáforo Todo Y el carro No lo podía mover No podía avanzar Y sentí tanto amor Y nunca más he sentido eso Me habré vuelto loca Entonces Fue un momento De integración Un ejercicio De integración De sufractal humano A la unidad cósmica Pero eso no te deja Indiferente ¿Qué haces luego? ¿Aparcas el coche Y te vas a pregonar el amor? ¿O dejas tu vida atrás Porque no entiendes Lo que te ha pasado? ¿O pides ayuda a un médico Dice usted Señora Lo que pasa Es que le dio Un rayo del sol En la cabeza ¿No? Sí Entonces Tener esa consistencia Entre el sentido De lo que me ocurre Lo que estoy experimentando Dentro de mí mismo Que muchas veces No podemos ponerle palabras No es porque es tan intenso Que no da tiempo Esa esencia única Que es cada uno de nosotros Que tiene un sonido Original en su alma Pero que al mismo tiempo Dices No, pero es que Yo no soy especial Soy igual que los demás Pero me siento tan agradecido Pero esas partes De uno mismo Que está recuperando Las personas Son el sumatorio De este cambio Que sí se está dando En muchas cosas Se está dando Por eso están tan agitados Los feos Porque se está dando Me encantan los feos Esos oscuros Este Son hermanos nuestros Pero ya queremos Que no estén Que se vayan Que se termine Esa parte Para poder Nosotros Como Festejar Esta Esta nueva Era dorada ¿No? Claro Pero eso Es Más oscuro Que ellos Yo quiero que ellos Sean amor Para que yo pueda Ir de fiesta Estoy doblando El libre albedrío De otro ser Bien Sí Entonces El gran aprendizaje De la quinta dimensión Es que la dualidad Es real En este planeta La dualidad Es importante Porque al cruzar La propia sombra De cada uno Yo biográfico De cada uno Es cuando nos construimos Claro Y cuando recordamos El sentido real De la luz Y el sentido real Del amor Entonces yo he de permitir Que cada ser Que está en la tierra Reúna esas partes De él En sus velocidades En sus decisiones Y sin mi juicio Porque si yo quiero Que algo sea mejor Es porque estoy juzgando Que es peor Claro Sí 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 Tal cual Entonces Eso lo que está llevando Ahora Entonces Es a reconocernos A ver Qué parte Y ahí lo conecto Con el mensaje De ayer Fíjate que Ayer destacabas Esto Que es Ese viaje interno Honrar Fíjate que hay Mucho enojo Qué sé yo Por ahí Por cómo estoy Por cómo me siento Y cuando nos Enojamos Con nosotros mismos O lo que no podemos Lograr No estamos honrando Este viaje Que como sea No está siendo fácil Es como Como nos sale ¿Verdad? Y que muchas veces No pasa por el filtro Humano A mí hace un tiempo Me escribió una chica Que era muy urgente Que tenía que hablar Conmigo Que había hecho Una lectura De registros Con alguien Y le dijo Juan Yin Que se puse en contacto Conmigo Que era muy importante Y bueno Yo pensé Bueno pues ¿Para qué? Le pregunté Digo la de Divo O lo que sea ¿No? Me dice Es que creo que voy a morir Me queda un mes de vida Tengo tumores cerebrales Tengo unos niños Pues la mandaron a mí Para hacer el acompañamiento Mientras ella se iba Ajá A mí me fue un revolcón Porque yo acompañaba A morir A mucha gente que amo Y aunque lo llevo bien Es otra vez Todas las fases Claro Es decir Cuando nosotros Hemos aprendido algo La madre tierra Te lo trae de nuevo Para que apliquemos Esa coherencia De lo que aprendimos Y no es kármico Es simplemente Ya que sabes escribir poesía Escríbeme un poema más Ajá Ay me puso La piel de gallina ¿Por qué es eso? Servicio desde el amor Y seguir sanando Y seguir sanando nuestras partes Porque en ese instante Te encontraste con La vieja Elsa Que acompañó desde el amor A afectos importantes ¿No? Claro Pero de aquí para atrás Bueno Menos algunas personas Siempre han sido personas Que se iban Con una edad Y que yo conocía Y comprendía el para qué Ahora era una chica joven Con dos hijos Menores Y que tenía miedo A sufrir Mientras se iba En cambio Su alma quería irse Ajá Ahí ha sido todo En francia De la expresión Boulevard Que es como Girarte un calcetín Del revés En el que todos tus Estudios sobre el duelo Psicología No tiras a la basura O sea Es que no sirve para nada Ella no tiene miedo De morir Ella solo quiere no sufrir Cuando haya el cambio Bien Entonces Es como que Cada Cada sesión De tu vida Que es Desde ir a comprar el pan Hasta hacer una lectura De registros No importa Nos está regalando La posibilidad De ver Lo que vivimos Con un panorama Mucho más amplio Y hacer como un balance De aquellos dones Que todo el mundo tiene Como los está ofreciendo Si desde el viejo yo O a lo mejor Ahora toca hacer un cambio Con todos ellos Bien Porque ya ha corrido Tanto el planeta Ha corrido tanto la conciencia Que la responsabilidad actual Es volver a ver Para que inicié mi panadería Para que inicié ser médico O sea Volver a aquello Que fue el objetivo De amor Que por el cual Abrimos un camino Y ver si estamos Agotados Defendiendo O ese objetivo Sigue primando Porque si sigue siendo Importante el objetivo No importa Que cambiemos la forma Tal cual Qué importante Esto que dice Porque hay gente Que se está resistiendo A los cambios En este momento Y por eso Está sufriendo Y no puede ser consciente Que ya El cambio Es hoy Elsa Por todo lo que estuvimos Pasando Cuántos años llevamos Es este presente El que estamos viviendo Para manifestarlo Y hay mucha resistencia Todavía Porque hay esa mirada A mí me hablaban Un término nuevo Lo estamos experimentando Con varias personas Y me mostraban Que siempre le hemos dado La culpa al niño interior Sí Y me decían Es tiempo de mirar El cambio Primero Que hace el ser humano El ser humano De 0 a 7 años Tiene la mirada A la madre Es decir A la madre tierra Y a la madre que lo nutre Sí Así esté presente o no Será sustituida Por un abuelo Un ancestro Una institución Pero de 7 a 14 Se hace la mirada Al padre Es decir A lo externo Al entorno Y yo no me puedo revelar Si el padre está ausente Porque aquí le grito Y tampoco Puedo tomar conciencia De lo que me está dañando Si yo no quiero ver Lo que me está dañando Muchas de las semillas estelares En la adolescencia En la adolescencia Tuvieron una crisis Más profunda Que el intentar ser adulto Que ya Que ya tiene lo suyo Que es el No me reconozco Como ser humano No quiero estar En el presente De la tierra Y cómo lo hago Entonces ahí hubo un desequilibrio Muy grande Que es el que está Que es el que está Un poquito Mareando De acuerdo Al momento actual Entonces me decía Kuan Yin Trabajen ustedes Con el adolescente interior Si ahí se produjo Una separación del corazón O no Una separación De lo humano O no ¿Se entiende? Sí, clarísimo Entonces me decía Póngase a meditar Y llamen a su adolescente interno Sea hombre o sea mujer Y trabajen Esos aspectos Esas formas ¿No? Yo puedo poner mi ejemplo Con el golpe en la cabeza A mí no me salió rencor Ni odio a mis padres Ni a lo vivido Me salieron momentos En los que Para que mi padre No fuera excluido del clan Yo renuncié a no sé qué Y mentía a no sé quién En tal fiesta Ocurrió eso Para que no se desbordara más Yo me dejé de ir A unos estudios Y fui a otros Entonces Todas esas decisiones De salvador o salvadora Que como adolescente Hemos tomado Porque fuimos adultos Antes de tiempo Casi todos Ahora que hemos de abrir El corazón Se encuentra un muro Porque nos falta esa etapa Entonces me hablan Que era muy importante Restaurar la conexión Con esa capacidad De expansión Sin miedo Esa fuerza Que tiene la adolescencia Y que como hemos renegado De ser humanos En algunas veces Hay personas que Consideran que ser humano Es el inferior Que es el pleiadiano Entonces Esa jerarquía mental Que hemos creado Ha hecho que La quinta dimensión está Pero yo no tengo El hilo eléctrico Entonces Mi quinta dimensión Es mi enojo Con la vida Claro Y la vida es mamá Y la vida es mamá Se están enojados En la tierra Claro Aunque Qué buen detalle Este de Que nos muestran Sanar Siempre hablamos Del niño interior Pero ese lapso Que es tan importante Que es la adolescencia Hay que ir Hay que ir ahí ahora Para poder conectar En esta quinta dimensión Claro Porque es quien va a mandar La sexualidad sagrada La incorporación De un masculino Que nos ayude A tener coraje De afrontar Lo que tengamos que hacer Un femenino Que se atreva a recibir Que no esté masculinizado La unión Es decir No soy ni esto Ni esto Soy el conjunto De decisiones Y partes de mí Que esa Nos ha hecho ser Parte de nosotros mismos Y que es lo que Le estoy ofreciendo Realmente Al inconsciente Colectivo Maravilloso Ahora Integremos Quinta dimensión A no tenerle miedo A decir Ya estamos En la quinta dimensión Aunque veamos Todavía Los sistemas Aunque veamos Que está La tercera dimensión Por allí Es momento De elegir Y Todas estas Energías Entrantes Elsa Cada eclipse Cada cambio de luna Que se pone cada vez Más potente Es como pasar En medio De un huracán Es para Anclarnos más En la quinta dimensión O para qué Nos sirven Pero es que Hay huracanes Bonitos Y hay huracanes Tifón Entonces A mí me escribe Mucha gente Que me dice Mira vos Si se me desbordó Todo Pero me sentía Un amor Y una paz Impresionante Tal cual Porque hay personas Que ya están Alineadas Con su timo Que es la puerta De la quinta dimensión Y ya se atreven A escucharse A sí mismas Y a escuchar Al otro Yo no sé En Argentina Pero aquí Cuesta mucho Yo le llamo La cultura Del narcisismo Del whatsapp Alguien está hablando Alguien está hablando Y la gente está En otro lado Con la cabeza O ya está preparando La respuesta Para seguir Esa velocidad Sí Entonces Si mi acción Tiene que tener Un propósito Frente a ti Que en este momento Es quien me ha llamado Para hablar Yo tengo que estar pendiente De lo que tú me preguntas No pendiente De no perder Mi discurso Porque el que nos esté Escuchando las dos Se va a perder Porque no habrá diálogo Falta de conexión Habría falta Es cierto Cuando uno Está atento Y conecta En el diálogo Hoy lo decía Eso temprano Es tan bonito Cuando conectamos Yo siento La quinta dimensión Es amor No es otra cosa Entonces Si estamos ahí Podemos conectar Con la mirada Con una caricia No hay crítica Es amor En lo máximo Es amor Entonces Fíjate que no es difícil Pero bueno Estamos todavía Con la tercera D Conviviendo Y eso es lo que nos desconcentra ¿Verdad? Pero es Es una rehabilitación De ese amor Porque realmente La quinta dimensión Es amor Pero el amor Hay que darlo Donde no hay Claro Claro Entonces Si tú ves a alguien Que viene enojadísimo Y le intentas Hacer ver otra cosa Vas a levantar un tsunami Sí, sí, sí Y tú le dices Te comprendo Esa persona Lo primero que haces Boom Tengo espacio Para mi voz La quinta dimensión Es voz Es sonido creador Es frecuencia de amor Entonces la amabilidad La ternura El ser cuidadoso Con el otro Es lo que puede hacer Que se reparen Hasta los hilos de luz De nuestro ADN Con el otro Y conmigo mismo Y nosotros A nivel universal Tenemos un proyecto De estos guardianes De rejilla Que llamamos O de estos reparadores De frecuencias En la tierra Que lo que hacen Es que tú Recoges Una energía Y le vas poniendo amor Hasta que se ordena Pero eso no quiere decir Que como es quinta dimensión Ay que bonito El canasto de cerezas Que me van a traer No Te van a traer Un canasto Con trapos podridos Para que lo limpies Lo barnices Le pongas un papelito nuevo Y puedas salir al campo A recoger esas cerezas O sea Lo que nos olvidamos De la leyenda mítica De la quinta dimensión Es que ya pasé mi dolor Hice mis deberes Y que bonito es el cosmos No, no El cosmos eres tú Y el cosmos es seguir siendo Ese amor Donde no lo hay Aún con estos Como dije hace rato Estos hermanos confundidos Que por eones de años Estuvieron desde la oscuridad Manipulando esta realidad Y hoy nos estamos saliendo Entonces Por ahí era decir Si no están más Todo brilla Pero es aceptar Esa dualidad Claro Pero yo el otro día Tenía el tobillo enfadado Sí Por lo que fuera El día 6 El tobillo me dijo Hola De aquí Entonces una amiga me dijo Ah es que tienes Cuatro agrégoras En el tobillo Yo dije no Hay algo que alimenta A esos hermanos O sea Ese es el concepto Bien Si yo tengo cólera En mi tobillo Todos esos seres De cuarta dimensión Y de lo que llamamos Sin ley Sin amor divino Tienen donde alimentarse Porque ellos Viven de nuestra rabia Viven de nuestra tristeza Viven de nuestro Enojo interno Desolación Sensación de abandono Entonces por eso Es la importancia Tan grande De volver a ese flujo Rítmico De la huella estelar Sí Para que no haya Nada que comer Tal cual Eso siempre lo digo A ver Cuando se aparece Una situación De locura Yo me pregunto ¿A quién le quiero Dar de comer? ¿A quién le voy A dar de comer Con esto? Entonces Es como Llamarme Acá Y si yo soy luz Es elegir Y siento que en este momento Con tanta energía entrante La prueba Es para nosotros Saber a quién Le vamos a dar de comer ¿A la luz o la oscuridad? Y listo Claro Porque lo que llamamos Mal llamamos oscuridad En realidad Son patrones Interactivos En nuestra ADN Claro Que han hecho Que nosotros apaguemos la luz Para que seamos manipulables El reto Del ser humano Es volver A su expansión De la propia luz Recordar A quién somos Y actuar En coherencia Porque tú puedes Yo me miraba El otro día Una chica en el tren Con una enfermedad Supongo tipo polio O así ¿No? Y recordaba Un médico tibetano Dijo que Cuando hay dolor Hay una falta De amor Hay falta de amor En el cuerpo físico Sí, es cierto Hay una parte de ti Que no está siendo atendida Pero qué fácil es Desde la teoría ¿No? Esa niña De 17 años Con las manos agarrotadas Con los ojos llenos de miedo No tiene la parte cósmica Sí, sí Entonces Es muy importante Lo que decía A mí me gusta mucho La palabra inglesa De kindness Esa delicadeza De al otro Porque yo soy Una estructura Para transformar el mundo Pero los otros Son mundo Y ese mundo No tiene las herramientas Que yo me he trabajado En otras vidas O que pacté bajar Entonces Es un momento Que al realinearse Muchas dimensiones Porque es multidimensión Y siempre ponemos La mirada A la que nos gustan Y no a las que están Por venir Y es multi Es toda Entonces Toda esa energía Implica un reposicionamiento mental Del ser humano De dejar de juzgar De dejar de poner jerarquía Y de dejar de creer Que yo Ya he alcanzado Un lugar físico Porque no he alcanzado nada O sea Yo he comprendido cosas He visto cosas Pero en un momento dado Me enfado con el paladero Y me caigo De esa dimensión Tal cual Bueno La coherencia Es lo primero Que nuestros guías Nos están pidiendo Y es lo que Siento que dentro De la pandemia Nos invitaron A trabajar en nosotros A hacer tarea en nosotros Ser coherentes Hace ratito Una chica Se cortó el dedo índice Y tengo un amigo Que cada vez que se enoja Se corta el dedo índice Y me llamó la atención Porque muy poca gente Jave Que aquí termina una arteria Y que O vas a que te lo suturen O sangre es una barbaridad Parece una matanza de tejas Entonces El otro día Me pasó un artículo Por la mano Y ponía Que el proceso De autoemposteramiento A través de la arandola piñal Se experimentaba En el dedo índice Y que se tuviera en cuenta Que todas las heridas De este dedo índice Por eso la PNL También programa A través de aquí Puntos de acupuntura Y etc Cuando una persona Está negando Su sabiduría Se autolesiona Este dedo Entonces Hay cosas escritas Que no son místicas Pero que le dan mucho sentido A entender La experiencia física Que estoy transitando Sin duda que sí Entonces bajémonos De ese altar Crístico De la quinta dimensión Y pongámonos En el corazoncito nuestro Y demos espacio A Desde dónde respondo Cómo me siento hoy Ante esta relación Me siento igual o no Puedo compartir algo O no O sea Hagamos un balance De presencia De aquí a ahora A mí Realmente Me da igual Si estoy en quinta dimensión En novena o en 22 Y que me perdonen Yo lo que quiero A mi edad Es irme a dormir Sin tener ningún Remordimiento Tal cual Sí Sí Y vos sabes que Elsa Esto que dices Es muy importante Hay gente que De repente O se van a gloria De la información O hay Es como mucha información En YouTube Yo Yo calculo que a vos Te pasa mucho más Que a mí Yo no tengo El tiempo físico Para ponerme a escuchar Pero de repente Me pasan un nombre Otra cosa Y otra cosa Qué pesado es Tanto Y saturarse Con información De caos De caos De finales De locura De que a la gente La lleva a conectar Con el miedo Y te acuerdas En diciembre Fue el último encuentro Nuestro Yo te pregunté Elsa A vos te hablan De cosas Calamidades Catástrofes Y todo eso Me dijiste Nada No Pero vamos a ver Silvia Imagínate que tú Te compras una casa Sí Y que inviertes 20 años En hacer obras Para restaurarla Sí ¿Tú te crees Que luego vas a poner Una bomba Para hacerla volar Por los aires Y la vas a evacuar Jamás ¿Qué sentido tiene? Jamás O sea Llevamos 26.000 años Supuestamente Desde el último Intento de Lemuria Intentando restaurar La conciencia humana En el planeta Y luego Lo quemamos todo Y nos vamos Es que no tiene sentido El universo es construcción El universo es expansión Es pura física cuántica Entonces ¿Cómo voy a quemar O a destrozar algo? Es el ser humano Que sigue ahí Sí Yo por ejemplo Cuando empezó La guerra de Ucraina Pregunté a los seres de luz ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y me dijeron Nada amor Será otra guerra olvidada Y silenciada Como tantas otras Bien Fíjate que ya ni salen Los noticieros Solo sale el precio del gas Y el precio en Europa De la gasolina Y tal A consecuencia de Claro Pero muy poca cosa sabemos De lo que están sufriendo Esas personas Sí 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 Ya no habremos de África Ya no habremos de Alepo Ya no habremos de las guerrillas En América O sea Todos esos aspectos Exteriores Que le achacamos a la 3D Es un aspecto esencial de mí Porque al menos yo Estoy descubriendo cosas En las vértebras Y he descubierto Un dolor muy grande En el tobillo Encima llamé A Lady Gaga Y me cayó la bronca Que decimos en España Porque yo estaba en casa Y vino un saltamontes Así de enorme Se me puso en el brazo Yo grité El saltamontes Se puso más cerca Se me quedó mirando Volví a gritar tanto Que la vecina Vino corriendo A ver si me había caído O algo Y el saltamontes Se quedó En el sofá Mirándome Digo pues capaz Que tendrá un mensaje Entonces Pero le saqué una foto Porque era de 20 centímetros O sea No había visto en mi vida Una cosa tan grande Tan grande Y digo pues llamaré Lady Gaga Que es neutra Para no llamar al saltamontes No sea que venga más Y que me diga Qué está pasando Qué hace este señor aquí En mi sofá Y entonces Madre Gaga Me dijo Cómo puede ser Que sigas teniendo miedo A dañar a los demás Porque mi grito No es porque el saltamontes Se puso en mi brazo Sino porque yo lo sentía frágil Digo si lo cojo O algo Le puedo romper una pata Le puedo Y me cayó Ese discurso Un discurso de 4 o 5 páginas Diciendo Farrús Basta ya No puedes dañar a los demás A voluntad No es tu naturaleza Y de ahí salté A un capítulo personal De un perrito que falleció Cuando yo estaba de campamentos Yo le decía a mi mamá Que los guías le decían Que cambiara de veterinario Ella no cambió Y el perrito falleció Y ahí me sentí culpable Porque mi don De hablar con el otro plano No tenía sentido Entre el plano humano Claro Y de ahí la disociación Tal cual Me pongo yo como ejemplo Sí Entonces esa supuesta 3D Que acusamos fuera Sigue dentro de nosotros Aún hay cóleras Aún hay culpas Aún hay miedos Y aunque te trabajes cada día Estos movimientos sexys Que digo yo De los calipses Y todo lo demás En realidad Nos están invitando A esa grandísima Introspección Para que Le tengamos Un sentido A la conciencia O sea No solo tener conciencia Sino que con ella Para que la voy a aplicar A que voy a asistir Y a que voy a guiar En mi Que sirva Para engrandecer La luz en el planeta Entonces A seguir cuidando El planeta Porque En esto me quiero detener Fijate Me encantó Como lo dijiste Llevamos cuidando Y aquí Año a año Día a día Mejorando Que es nuestro hogar No puede volar Todo por el aire Y eso Que quede Como mensaje subliminal Y directo Para cuantos Que por allí Este Llevan A cierta parte De la gente A conectar con los miedos Y es para desconcentrar O es para que veamos Qué tan fuerte Estamos para integrarnos Y volver a nosotros ¿No? Pero es que Eso está Me decía Juanín Vuelvo a ponerla Porque esta semana La tengo aquí De tutora Chuchuchuchuchuchu Sándome todo el día Bien Me decía Cuando sientan miedo No están en el adulto Están en el niño Bien Ah, qué bueno O sea Cada vez que tú Te reconozcas Me decía a mí Que te reconozcas No sé si lo voy a hacer bien Vete a ver Donde no lo hiciste bien De pequeña Te caíste De esa quinta dimensión Bajaste a tus recuerdos ¿Vale? El aspecto esencial Que está apoyando Nuestra evolución Es el proceso Es el proceso de aceptación De quién soy ahora Y para eso Tengo que despedir Algunas personalidades Y tengo que ver Lo que me han aportado Todos los papeles Que he jugado Incluso cuando Lo hice todo fatal Porque eso también Me va a ayudar A honrarme a mí Para ver Mira Estuve aquí Pero estoy aquí Y parece que Voy camino Porque también Necesitamos Esos pilares Que son Nuestro cuerpo emocional Y nuestro cuerpo mental También necesita De ese movimiento De Acepto la experiencia Porque me construye Claro que sí Este Hay tantos mensajes Y en uno Quiero resumir Justamente Lo que mucha gente Por allí Si sigue Cerrándose Sin darse cuenta Va a manifestar Más de esto Por ejemplo Eliana dice No obstante La maravilla De toda la información Que recibo Sigo sintiéndome ciega Sin recordar De dónde vengo Para qué estoy Ni una idea De a dónde Quiero ir Porque probablemente Esa persona Se tuvo que hacer Valiente y fuerte Antes de tiempo Y nos falta La base Entonces Cuando uno Tiene que salir A trabajar Para buscar el pan Cuando uno Tiene que cuidar A un enfermo Cuando uno Tiene que Sobrevivir Hay una disociación Tan grande De la propia voluntad Porque lo que te pones Es en resolver 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 Que no tiene nada Que ver Con el personaje Del salvador interno Para nada Sino que Tienes que resolver Porque no hay de otra Entonces Cuando tienes Una cierta estabilidad Y te dicen Tienes que encontrarte A ti mismo Es cuando se produce Ese y por dónde empiezo Es casi más fácil Recordar quién eres Cuando hay una llamada De la diosa Que digo yo Que es cuando te quedas Sin empleo Sin parejas Y te pasa el mundo Por encima Que recordar quién eres Cuando en realidad Tienes un cierto Periodo de paz Porque ahí No tienes ninguna crisis Por dónde empezar Tienes que buscar Tienes que buscar El principio Del hirito Yo pongo un ejemplo Siempre cuando hago Viajes de arqueología Todo el mundo conoce Agatha Christie Por sus novelas En Egipto Sí Tal cual Pero nadie sabe Que Agatha Christie Es arqueóloga Ah Tienes razón Fue de las primeras licenciadas Y como era hijo De un inglés pudiente Le pagó Que no molestara Y la mandó al Cairo A una excavación Y el amigo de papá La puso a limpiar cosas Para que no molestara Pero ella tenía intuición Ella quería Total Pero no podía pagar Los derechos de excavar Ni podía ser mujer sola Entonces se murió Alguien Y un amigo de su padre Periodista en Inglaterra Dijo Tú me puedes explicar Y narró una crónica Y tuvo tanto éxito Que le pidieron más crónicas Y de las crónicas Una columna Y de la columna Las novelas Ganó dinero suficiente Para comprar Sus propios derechos De excavación Sin su padre Y sin la mafia Del Cairo Y encontró Muchísimos objetos Que no eran oro Pero que daban Muchas claves De la historia De la arqueología Entonces la crisis De no sé quién soy Es lo mejor Que te puede pasar Porque si Empezar a desgranar Por reconocerse Yo no soy esto Yo aquí no me encuentro bien Yo ya no puedo comer Con fulano Yo ya no me trago Lo que dice la televisión Y cada no A lo exterior Es un sí A ti misma Y cuando uno Tiene una lista De donde no pertenece Puede recordar A donde pertenece Es muy importante Hacerlo desde el plano físico Un buen tips ese Hacerse la lista De los no Para poder ubicarme Entre los sí Y acá estoy Que es dentro de mí Donde voy a encontrar La respuesta Ahí alguna herramienta Te puede ser útil Pero después Vibra en vos Ya está sucediendo Que es momento De creer en los sueños Háblame ¿A qué edad fue Que no recuerdo Que empezaste A sentirte La loca Que recibía Información Que no podía dormir Según mis padres Tres, cuatro años Pero yo luego Me vi en una regresión Espontánea Con dos añitos Pidiendo ingresos Al universo Para unas deudas De mis padres O sea Mi mamá Me llevaba a cuello Ellos estaban peleando Y yo dije Ayudarme Y yo empecé A hacer de modelo De bebé En la televisión Con dos años Guau O sea que claro Una cosa es lo que Recuerdas o te dicen Y otra cosa es lo que Se interactuaba siempre ¿No? Siempre Entonces Yo El otro día Subí un momento Viajé al norte Un tres días Y bajé Y cuando bajaba Decía Es que soy una mimada Una mimada del cosmos O sea A mí Este feedback De subir para bajar Es más Hoy le mando un mensaje A José Luis Que no está aquí Estoy aquí Con su hijo Y su novia Su novia Estaba dando clases Su hijo estaba arriba Estudiando Y yo estoy aquí contigo Y decía Dios Tengo una vida normal Tengo un hogar Sí Qué privilegio Porque yo nunca lo tuve En mi yo biográfico Y creo que en bastantes vidas Tampoco Entonces Le decía Es que tengo Algo cotidiano Lo excepcional Que es lo cotidiano Sí La libertad De que cada uno Estamos haciendo Lo que queremos Eso es excepcional Sí Que nadie tiene que gustarle A nadie Que nadie tiene que figurar Gastamos tanta energía En querer ser aceptados Que ahora tenemos La bendición De poder expandir Tu voz Pero Por eso Nos están acompañando Las naves Los seres de luz Porque nos están Sosteniendo Para que cojamos Ese coraje Esa fortaleza De expresar Lo que creemos Que es el próximo paso Y también Darnos el permiso De poderlo cambiar Claro que sí Eso 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 es importante Destacar Nada está escrito Definitivo Estamos Creando nuestro propio Destino Por eso es Poner énfasis En que podemos elegir Y desde esta libertad Que mencionas El Sacro Corazón Es como si se hubiera Fusionado Y esa fusión Tiene pequeños puntitos De todos mis yoes De todas mis relaciones En el espacio-tiempo Y inmediatamente El campo mental Los compara Y a veces Los descarta O los amplifica Pero si mi campo Mental Está desde el niño La envidia La inseguridad La comparación Con el otro No la comparación De la experiencia La autocrítica Que está tan Enraizada En nosotros Entonces Es como Que cada vez Que me intento levantar La montaña Es enorme Para subirla Pero esa montaña La construí yo Y eso también ocurre Con el concepto De sanación Que a veces La gente no me entiende Cuando lo explico O sea Cuando yo digo Que nadie me puede sanar No estoy diciendo Que yo no puedo ir A acupuntura O yo no puedo ir A hacer un masaje De reiki Claro que debo ir Es que me va a ayudar En el proceso Total Pero en última instancia Cuando ya tomo conciencia De que mi articulación Está inflamada Por ABCJK O actúo O se va a inflamar Tres veces más Gritando Hasta que la atienda Total Es así Hay que reconocer Porque Hoy más que nunca Comprender Que cada síntoma Me está hablando Porque me tragué La emoción Sin transitarla Como corresponde Me la comí Y caminar Hacia el interior Alineándote En busca De mi propio amor Porque yo voy a recibir El que yo me dé Basta de demandar afuera Claro Siempre estamos Como es arriba Es abajo Como los pleiadianos Son muy amorosos El planeta tierra Tiene que ser estupendo Pero nadie vio El corazón De un pleiadiano ¿Vale? Entonces Como es su corazón Es su planeta Claro Y está ahí Dejar atrás Los antiguos dios Porque ya no caben En la elza actual Algunos se pudieron adaptar Pero otros ya no van Listo Bajemos la persiana Elsa ¿Descubriste En alguna visión De dónde venís De pleya Desde Porque hay tantos seres Que te dictan ¿De dónde Vienes? La huella estelar Siempre es algo Que debe ser íntimo Y secreto Ah Bien Porque es el sonido De tu corazón Y normalmente Te reconoces Entre ellos A mí no me importa De decirlo Pero Yo invito mucho A que la gente Además Se te tiene que revelar A ti sol ¿Vale? Yo lo puedo comentar Porque fue muy divertido Yo cuando empecé A estudiar cámara Con 9-10 años Me hicieron hacer Una meditación Con mi mentor De registros Y me dijo Bienvenida Portal del quinto sol Claro Que te digan Que eres un pleiadiano Que eres un antromediano Ya es fuertita Pero que te digan Que eres una puerta No encontré Jamás Lo que era Ser un portal Del quinto sol Central Hasta que me cayó A los 20 y pico de años Un tocho Así un libro Enorme Creo que tiene 1500 páginas De Alice Bailey Que se llama El tratado del fuego cósmico Confieso Que no me lo he leído Jamás Pero cuando hay algo raro Voy al índice Y existe Entonces ponía que El sol de acción Tenía 7 soles Claro Y que esos 7 soles Son como la biblioteca universal Y que las personas Que están ahí Actúan de puerta De conciencia Para que otros Arranquen Su propósito Entonces dije Mira pues no soy tan rara Será una puerta estelar Pero no estoy tan loca Claro Entonces me ayudó bastante Qué bueno Y fíjate Eso es lo que sos Desde Yo no sé Cuánto Llevas Brindando esta herramienta A través de tu voz Y ayer Alguien me preguntaba Porque no sé Si hay gente Que no te conoce Que le llega el mensaje En el momento justo Entonces Estás siendo ese portal Es como Que estás cumpliendo Tu misión Entonces no importa Si soy rara o no Pero estoy cumpliendo Mi misión A lo que vine A mí lo que me ocurre Es que es Mucho tiempo Fui muy rara Porque no encajaba Con el mundo espiritual No encajaba Con los mundos De las terapias No O sea Esta hora decía Porque veía movimiento Pero no era Tan ágil O tan fácil Como yo lo vivía ¿No? Sí Y ahora este tiempo Para mí es un tiempo Como de júbilo De muchísima alegría Porque todas las personas Que no tienen título De nada Y que están por el mundo Repartidas Les es tan ágil Como me es a mí O sea Yo me acuerdo Cuando hice el protocolo De kwanjin De magnífica El healing ¿No? Claro Yo soy disléxica Entonces sube a la mano A la izquierda Gire por aquí Pase tres veces Dije Madre mía Yo no soy capaz No la llamo Y acabo antes Me costaba El reconocerme En este sentido Sobre todo He llevado siempre muy mal La jerarquía A mí Los seres de luz Nunca me dicen Soy el arcángel Gabriel Me dicen Soy el amado Gabriel O sea No hay jerarquía No hay cambios Entre planos Para entendernos Bien Sí, sí Y claro Cuando uno lee Los típicos libros De metafísica Te hablan de Además que eso Condiciona mucho A la persona Que lo estudia De que hay que tener Un estado de pureza Para alcanzar un No, vamos a ver Para que tú vibres Como él Evidentemente Tienes que limpiar Pero él viene a ti Con amor Desde cualquier plano Para que tú recuerdes Esa es la diferencia Entre nosotros y ellos Que ellos no ponen Ningún juicio Están aquí en la tierra Desde el origen De los orígenes Esperando que el ser humano Deje de mirarse La punta de la nariz Y construya algo Lo hacen con amor Y no se enfaden Bueno, venga, va 500 vidas más Que a lo mejor El chita Aprende a dejar De tener miedo Sí, sí Entonces A veces oigo Cosas que morripilan ¿No? Ayer me llegó Una persona Totalmente rota Que lleva 12 años Para tener un título De un método De una persona Que la amenaza Con que a lo mejor No se lo da Porque cuando hace El método Si Jesús le dice algo Se lo añade De la otra persona Entonces dije Bueno, y tú quieres El título De esta persona Que no es homologado Que no te sirve Para nada Que lleva 12 años Anulándote Para que puedas Usar su sistema Donde está la luz Donde está el amor Entonces ¿Qué ocurre? Volvemos Es como si fuera El bucle ¿No? La adulta La niña La niña La adulta dice Mira, pues quédate Con tu título Yo me voy a plantar margaritas La niña interior Le otorga Un espacio de autoridad A esa maestra Que es la autoridad Que no tuvo con mamá Que es la autoridad Que no tuvo Con su transgeneracional Y que está esperando Que la maestra Le digo Muy bien, cariño Has tocado el chakra Que tocaba Claro Entonces Creo que es muy importante Transmitir un mensaje Que lo del otro plano Es ágil Divertido Sencillo Y automático Y que las señales No vienen antes De dar el paso Y que yo no puedo Hacer un registro Acásico Cada semana Para saber Lo que me tengo Que comer Vestir O relacionar Porque entonces No existe La ley del respeto Al libre albedrío No hay elección Tal cual Estoy eligiendo El camino seguro Que un ser de luz Me dice Que es seguro Porque le tengo Tanto pánico A sufrir Que me agarro Al registro acásico Sí 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 Qué bueno eso O sea No es más que Honrar Esa sabiduría Que habita en mí Tomo Lo que me resuena Pero voy a mí Y veo Qué pasa dentro de mí Que es donde está Toda la sabiduría Si me equivoco Adquiero más sabiduría Eso Si pido perdón No pasa nada Y si no es imperfecto No pasa nada Sí, sí, sí Y estamos en ese En este momento Donde también Haciendo alusión A esta locura linda Que es canalizar O recibir información Y quienes Desde las terapias Por ahí todavía Les cuesta Como complementar Esta información Es solo libros Digo También es el llamado Al terapeuta Que lo puede integrar Hay muchos de ellos Que ya cruzaron la línea Pero todavía No sé Allá en España Noto Aquí en Argentina Específicamente Aquí en San Juan Dentro del mundo Del terapeuta Todavía le cuesta Es como que Che, pero que Que canaliza Hay algunos Que todavía ¿No? Le cuesta esa integración Y hay muchas Muchas almas Que están No en el mundo Del terapeuta Que son jueces Bomberos Militares Yo tenía consultas De personas En puestos Muy concretos Que ellos Hablan con sus guías Pero no lo pueden decir Porque perderían Su puesto Claro, claro, claro Vale Es que estaba viendo Los divinos adolescentes Hacer una cosa Bonito ¿Cuántos Cuántos años Tienen esos divinos Adolescentes? 25 Uno era ahora En septiembre Y 18 El otro Ah, bien, bien O sea Y estás ahí Como En el rol De mamá No Le doy una más Yo creo que soy Más criallo Qué lindo Bueno, pero es que Es contagioso ¿Viste? Cuando estamos con alguien De la edad de ellos Nos contagiamos De esa alegría Y de todo eso ¿No? Me encanta Es que es la base De la naturaleza ¿Verdad? Que ella despierta Dando todo su color En primavera Sí Y verdad que la nieve Nos trae toda la fuerza De la limpieza Para que tenga Todos los minerales La madre tierra O sea El planeta Cualquier raza No importa Desde un cristal Hasta un oso Ofrece su júbilo Su expansión Sus ganas de vivir Al colectivo No veremos nunca Un oso Con una crisis De identidad Formando O fumando un porro Porque se reconoce Como oso En su tribu Porque acabó Sus etapas Fue bebé Se relacionó Tuvo descendencia Hibernó Somos nosotros Los que no soltamos Las etapas Y los que tenemos Miedo de mostrar Esa expansión Al mundo Porque eso fue Como se nos anuló Y hay que cruzarlo Desde dentro O sea Si yo empiezo Una carrera Y no la puedo terminar Porque reconozco Que no es la mía No pasa nada Que mis padres Se enojan Ok Un día Valorarán Si quieren tenerme feliz O quieren tenerme licenciado O sea Se trata De ir Unificando Y expresando Y cuando uno expresa Desde el amor Las crisis No son tan grandes No Tal cual Bueno Y eso es lo que está pasando Cuando podemos Reconocernos En ese Espacio sagrado Que es el amor Todo es más fácil Y la crisis Es más tenue O sea Es como que No hay crisis Entonces Es más liviano Cuando hablabas De la normalidad De la vida normal Y la bendición Es cierto Fijate que eso Que pareciera Pequeño Que es tener una familia Aquel que vive solo Lo añora Aquel que no tiene Con quien charlar Llora todas las noches Entonces Disfrutar En este presente Lo que tenemos Lo que hemos logrado También es una manera De honrar Esa sabiduría interna Y de estar en presencia Sobre todo En muchísima presencia Es decir No voy a huir No me gusta Lo que hay Pues lo acepto No me gusta Lo que hay Y por donde empiezo Lo que nos ha enseñado Culturalmente Es a proyectarme Al futuro O quejarme del pasado Para que si Lo que duele En el presente Lo paso más rápido Y luego Tengo carencias Porque no pude Cambiarlo Desde donde estaba Y a donde fui Se me acumuló Todo lo que estaba pendiente Y eso es lo que ha traído La famosa pandemia Y el auténtico anclaje De la Quintanet Hola mi amor Aquí hay un agujero Aquí hay un agujero Aquí hay un agujero Que les hace muchos años Muchos Porque era una amistad Que yo amaba mucho Pero nunca me conoció Y nunca me aceptó Entonces me mandó un email Mandándome un examen Al estado Para ser maestra De geometría De dibujo técnico Yo preparaba Todo el mundo Para que se presentara Aprobaban Pero yo no iba Porque yo me gusta Ser libre Entonces me dijo ¿Cómo? Esta señora Años después Sabe que vivo en Sevilla Y se enteró Que había un examen ahí Y me lo mandó por email Y me dijo A ver si te ordenas Y haces las cosas correctas Ah bueno Es decir Las oposiciones Sí Y yo le dije Bueno pues me alegro Que 50 años después Sigas pendiente de mí Te equivocaste el dato Ya no vivo en Sevilla Y fui libre Y lo conseguí Gracias por recordármelo Entonces Hay situaciones Que están viniendo Con todos estos Periodos Para recordemos Por qué empezamos Este camino Aunque estemos asustados Aunque hay partes Que aún no le hemos visto La punta Y otras Que nos han dolido Y que no sabíamos Que iban a doler Sí Pero vuelve y dice No yo empecé Este camino Para esto Y ya veremos Si llego o no Pero estoy en mi camino Presente Y con eso Vamos a irle dando Forma al cierre Presente Y esa es la clave Justo lo que estás diciendo Si yo no disfruto De este exquisito presente Y estoy con el miedo A lo que viene Que es incierto Y lo estoy creando Desde ese miedo Entonces estoy creando Un caos O estoy conectada Al pasado Es una locura Perdón un momento Le quito el micro Porque están llamando Un segundo Bien A ver Bueno No hay ningún problema Estamos aquí Hay gente que saluda Ahí vamos a ir cerrando ¿Cómo hacer para meditar Me disperso mucho ¿Qué sugieres? Presente Querida Georgina Belmonte Te dispersas Porque permites Que la mente Se vaya O al pasado O al futuro Presente Sí Pero en el caso De esta pregunta Que le suele suceder A muchas personas Sí Nos han vendido Que meditar es el zen Tú ahí bajas la luz Y de golpe estás En el nirvana Ah, sí A lo mejor ella cree Que se dispersa Y no se dispersa Lo que ocurre Es que cuando empezamos A meditar Empieza Paga la luz Paga la luz Paga la luz Cambia el piso Cambia el piso Cambia el piso Eso no es dispersarse Claro Es que tu cuerpo emocional Te pide que atiendas Las fugas de energía Para evitar Que te duelan Cuando tengas Más conciencia Entonces No crean Que lo hacen mal Atiendan Ese supuesto Pensamiento disperso Y cuando esté neutro No volverá más Claro Bien, bien Qué buen punto Y otra cosa también Que particularmente A mí me pasa Seguro a vos también Que es No es ese solo zen Sino estás cocinando Y estás meditando Estás haciendo ejercicio Caminando Estás meditando Si estás ahí En ese presente Y observando La maravilla Que está a tu alrededor Es que eso fue Lo que yo sentí Esta tarde Cuando le mandé El mensaje A mi marido Yo le dije Gracias Porque Estoy viviendo Lo cotidiano Como algo extraordinario Entonces A esa gratitud Solo puedes Estar Cuando te das cuenta Y puedes observar Neutro Sin el deseo Y sin el dolor Yo quiero esto Y cuando lo tienes No te llena Claro O yo Me juré Que nunca haría esto Y ahora que lo hago Disfruto Pero como me lo jurado Sostengo Que yo no voy a ser clásica Que yo no voy a ser así Que yo no voy a ser Y eso seguramente Los hicimos todos En la adolescencia Todos Seré más que Nunca seré como Voy a mostrarles Que si puedo Voy a ser rebelde Solo que la rebeldía Es una chimenea De daño interior En vez de ser Una rebeldía inteligente Que construye cosas Como Agatha Christie O como Claude Lévi-Strauss Que era antropólogo Y se le rompían los pantalones Y mandó a su abuelo Que le hiciera un tejido especial Y se hizo millonario Vendiendo tejanos Y siguió escribiendo sus libros Porque los granjeros Oye A ti no se te rompe el pantalón No Es que hice un tejido Con un tramado especial Y se hizo millonario En toda América Entonces Ese ayuda Que esperamos De la quinta D Aparece Cuando tú estás caminando No aparece antes Para que elijas el camino Es así Es así Tal cual Bueno Elsa Hay muchísimos saludos Todo Gente que Te agradece Por ahí Estás acostumbrada Pero siento Que hay una parte tuya Que todavía se sorprende ¿No? Con el afecto El amor De la gente ¿No? A veces El otro día Que estuvimos haciendo una cosa En una plataforma Se llama Voces Unidas Cuando nos vi a todos Me he hecho llorar Antes de empezar el curso O sea Soy muy emotiva Y Porque ha sido tantos años Ser el champiñón extraño Sí Que ahora que somos tantas personas Buscando respuestas Es como Wow Tuvo sentido Sí Entonces Es una Una situación De gratitud muy grande Sí Sí Yo quiero Entonces Me cuesta Hay cosas que me cuestan Por ejemplo El otro día Unas amigas de México Súper lindas Me ofrecían Si quería ayuda Para Como un asistente Y me lo ofrecían De puro amor Pero yo necesito La gente A ver si me explico Sí Yo prefiero tardar 15 días En contestar Pero que pueda escuchar Y me dicen Ah pero eres tú Que coges el teléfono O sea La gente se queda como sorprendida Sí Porque yo creo que la unidad Es unidad Sí Yo no soy una pop star Tal cual Sí Sí Entonces Yo soy la Elsa de diario Y si hoy no me encuentro bien Pues lo voy a decir Y si me encuentro bien También Porque yo también Estoy creciendo Con los eclipses También tengo mis pruebas También tengo mis Tomas de conciencia Y encima Cuando llamo a un guía Para saber que quiere el grillo Me cae Sí Bueno Vos sabés que me hacías acordar A vos te pasó con el saltamontes El grillo El no sé qué A mí Con una víbora Le tengo Pánico Y fue como muy fuerte Tener que soltarla Y muy bonito Al mismo tiempo Porque uno le teme Y era enfrentar A lo que más le teme uno Y qué hago con eso Y dejarla en libertad Y que sea El instinto animal O Mi instinto animal de supervivencia Que si te mato yo Para que pueda continuar O Comprendo que eres parte De la existencia Sí Pero qué fuerte es Con lo que vos más temes Entonces Nada Es momento de eso Justamente De De integrar Y llevas tantos 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 años Que uno pierde la cuenta Yo creo que vos también Por eso te llevaba A recordar Cuando fue la primera vez Pero yo no sé Cuántos años Tiene tu canal Que realmente Fuiste la primera Y quiero agradecer Y honrar Ese primer día Que te animaste Para decir Más Me encontraba Me encontraba gente Que había pagado Mucho dinero En Europa 5 y 6 mil euros Por curso De los años 90 Y no sabía Y no sabía Lo que era un chakra Entonces cuando se inició Facebook Dije Mira qué oportunidad Tan buena Para publicar artículos Que la gente Rellene sus formaciones Bien Y ponía vídeos Ay mira que mi amiga No tiene Facebook Lo puedes poner allí Entonces los adolescentes De la escuela de arte Me abrieron un canal De YouTube Sí Que lo estropee Y luego me abrieron el otro Y yo lo colgaba Para compartir Claro De golpe De golpe fue como Esta es el supermercado Y la gente te para Ay eres el safarón O ayer José Luis entró En una formación De chikung De sin en chikung Que va todos los años Y le dice Eres el esposo De el safarón Yo te vi en un vídeo Ay no Y le estaba a kilómetros Entonces es como Muy divertido Porque Es como dices Bueno Cómo manejo esto ¿No? Que es la elsa pública Que es la elsa De a diario Sí Qué imagen se hacen De ti la gente Luego si no la cumples Se enojan Ay sí Expectativa Entonces Es muy Yo quiero seguir siendo La misma La maruja Que comparte Lo que le llega Y ya está Nada más Así como estoy Porque alguien me dijo Una vez Es la chica que tiene ojeras Claro Y si está canalizando A las 4 de la mañana Más bien Y salió con el vídeo Que eso es lo De ser auténtico ¿Verdad? Es que lo que me importa A mí es la información Hoy tengo un mosquitazo Me picó un mosquito No soy perfecta Pero ha sido muy sanador Para mí Sí Yo soy nieta De un lore inglés Donde hay que ser impecable En los tenedores En todo Entonces también ha sido Muy sanador para mí De ir rompiendo Y cruzando Todas esas normas Que había en mi casa Entonces ha sido muy Muy aleccionador Y muy libertador Además da igual Lo que hagas Siempre he enfado a alguien Ya desde pequeña Ayer encontré Un trabajo de religión Que lo voy a publicar Después de Facebook Que me expulsaron Una semana del colegio Por preguntar Por qué los católicos No perdonaban a los judíos Y Jesús en la cruz Los había perdonado Una semana expulsada No Sí, sí Bueno, me expulsaron tres días Mi papá fue a reclamar Y fue una semana No Claro, porque en España Los judíos eran poco menos Que los satánicos Claro Y yo decía Pero si Jesús La historia que me habéis contado Dijo Perdónales padre Que no saben lo que hacen Tal cual Y ahora Dos mil años después Seguimos odiando a los judíos Por ser católicos No me cuadra No El discurso de mi jefe No lo estoy aplicando Suspendida Entonces ya me acostumbré Puse un vídeo en inglés Todos los españoles Enfadados Porque nunca más hablar Castellano Una pobre mujer Que a la que le quiero dar gracias Públicamente Es el mismo vídeo Que el de abajo No, Elsa no cambia de idioma No, Elsa no sé qué Bien Uno de los paquets Me busco un método Para que la gente Pueda verlo En cualquier idioma Con subtítulos No se entiende nada ¿Por qué hablas de otros idiomas? Todo bien Todo está bien Entonces No podemos conformar a todos No Me ha ayudado a cancelar la salvadora A la buena niña que quiere gustar a todos Supongo que también los 50 años ayuda Como muchas actrices declaran Cuando tiene 50 años Aquí dices No, mira, ya déjame O sea No madurez Si tú no comprendiste Que hay gente Que hay gente que no habla español No es chictoria Tal cual Vuelve al Kindle Que te lo cuente Tal cual Entonces estar expuesta Es muy doloroso Aterra Sí Y yo sigo pasando vergüenza Cuando hago los vídeos Lo que pasa es que como Es importante para la madre tierra Pues yo, yo, yo Y me voy Ya está Y ya cuando cuelgo Ay, qué bueno que lo digas Porque sí, es verdad Jamás Cuando empezaba yo O sea que tus Tu vídeos de YouTube El primero fue por los 90 Elsa Sí Claro Con razón Porque desde el principio Te sigo Pero uno no pierde la cuenta Y estamos ahí con los años Por eso Hemos crecido juntas Pero lo mágico es eso Que crecemos juntos O sea, yo por ejemplo No entendía Yo tengo a Quan Yin y a María Todo el día detrás de mí Pero no entendía Porque haciendo unas cosas de Egipto La tenía sentada en la mesa Y como yo estaba dando un curso No entendía la relación Digo, qué hace Quan Yin en Egipto ¿No? Claro Y el otro día Una chica De un grupo de Facebook Publicó una foto de Quan Yin China Con el simbolismo de su palabra Y ponía La dama que escucha El sonido del corazón humano Ese es el nombre chino De Quan Yin Esa chica no sabe el regalo Bueno, yo sí le escribí públicamente El regalo que me hizo Porque las Hathor Trabajan la vibración Del corazón original Por lo tanto Madre Quan Yin Es una Hathor Que se encarnó en China Y que ayudó a ese propósito A mí me hizo el puzzle Como Y eso es lo bello Porque yo la veía La oía Apuntaba lo que me decía Pero no entendía la relación Y con la palabra clave El sonido del corazón Ha cobrado sentido Un año de trabajo Y eso es lo bonito O sea El son secretaria del cosmos Publica lo que les llega Pero cada vez somos más Los que tenemos partes Del mismo libro Sí Sí, sí, sí Y en eso Tenemos que resonar Recibir Y bueno Y ver Viviana Ahora me llegó el nombre ¿Cómo? Fue Viviana que lo publicó Bien, buenísimo Que fue Viviana que lo publicó Agradecida con Viviana Sí Gracias Gracias Bueno, gracias Elsa La verdad Se fue más de una hora Y podríamos seguir Nosotras ahí Como una hora más fácil Pero no No al abuso Aprovechando Seis meses Hacía que no podíamos Encontrarnos Por cuestiones de horarios A mí me pareció Porque yo Yo hago normalmente Los talleres fuera Los fines de semana Y es cuando ustedes pueden Podemos, sí No, y que me parece un abuso Tener que hacerte grabar A la una de la mañana Que es el horario Por las horas de diferencia Es la hora que había silencio En mi casa Por las obras Hubiera sido mejor Claro Porque de diablo Ahora mismo Llamaron a la puerta Para traer un poquito Nunca sabe lo que puede pasar Y bueno Pero es eso La vida diaria Integrar el todo ¿Verdad? Y estamos aquí Y bueno No, yo hice mi maestría De aceptación y fluir Porque si no Ya estaría Cazando moscas En algún sitio Igual yo Vos ya estás ahí Para la merienda Se estila en España Tomar un matecito ¿Qué se toma a esta hora? Aquí en Andalucía Son muy enamorados De un pastelito Les gusta salir a tomar Un pastel dulce Con un cafetito O así Además Es como la hora Que sacas al marido A pasear Porque ya el sol Se recoge más Entonces ellas van Muy agarradas Es mi hombre Y se te pega Al final vas tú También agarrada Entonces no importa Que se odien Que no se hablen Que se rechinen Pero a las ocho Todo el mundo Impecable A pasearse Mutuamente Y se toma Y se toma su pastelito Es muy clásico O una tapita Aquí es como Más clásico En Barcelona Se suele salir A tomar algo Pero aquí es como eso Entonces los niños Suelen merendar Más pronto Como a las cinco o seis Cuando salen de la escuela En mi época Merendábamos muy bien Nos daban pan con vino Y azúcar O pan con aceite de azúcar Cosas muy buenas Ahora les ponen Un buñicado De plástico extraño Que no sé yo Una nutrición Pero bueno Ah mira vos Pero con vino A los niños No Si Una tostada Llena de azúcar Y una puntita De vino tinto Ah bien Bien Si si Era muy sano Tenía tenina Y nadie salía alcohólico Claro Claro Ay matizado Este Me daba risa Esa imagen Porque yo tengo Una imaginación Inmensa Con el marido Por más que se odien Vienen y después Adentro los cacerolazos Claro Porque hay que marcar Que es mi hombre Y además Caminan todas piezas Es impresionante Y de hecho Yo por ejemplo Creo que ayer Cometí un error Porque me senté A tomar algo sola Y pasó la vecina Que es mayor Me vio en el bar Sentada Como diciendo Su hombre Mi hombre está Haciendo chikung Y yo tenía ganas De tomarme algo Claro Dios Creo que me va a caer Voy a estar en boca De todo el pueblo Porque estoy tomando algo En un bar sola Una mujer casada Claro Bueno Ahora puedes salir Con los chicos Si José Luis No está Sí, sí Ya hoy me vio Con los chicos Y era cosa normal Y yo Bueno Y es un fin de semana Para distenderte También Este, ¿no? No No Aproveché que estoy sola Para hacer muchas cosas Hoy vamos a encontrarnos Con el círculo de mujeres Para preguntas, dudas Voy a subir Todas las nueve Meditaciones que tengo Pendientes de códigos de luz De cuando el eclipse Bien Voy a intentar hacer unos vídeos De arqueología egipcia Para difundir conocimiento Más lo canalizar O sea Aprovecho que estoy sola Para hacer, hacer, hacer Bien Bueno Pero no quiere decir Que José Luis Te tiene ahí Como no hagas Es esa conexión Que fluye No Para nada Cuando están juntos También es momento Que eso es lo que quiero transmitir Darnos espacio Para estar juntos En la pareja Es lo más hermoso No, no El problema es que yo me acumulé Porque los de arriba No se callaron Entonces Si yo estoy sola Me como una ensalada O un bocadillo Y no tengo que Hacer ritual de comida O tal Es aprovechar Esa circunstancia De agilidad Para ponerme al día De lo que yo me acumulé Por lo demás Que va a ser un trozo de pan Es así Bueno Cierro con uno Todos, todos, todos Los mensajes son bellos Elsa Sos tan clara Con tus palabras Que puedo comprender Todos tus videos Y profundizarlos Infinitas gracias Elsa Admiro tu simplicidad Gracias Reina Y muchos corazones En ese mensaje A todos A todos Todos los agradecimientos Y a cada persona Que el único fin De este encuentro Era un poco aclarar Y ensamblar Este todo ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? Me encantó eso De graficarle a la persona Es lo mejor Que te puede pasar No saber Dónde estás Y hacia dónde vas Porque es ahí Donde viene después La claridad O sea Es borrón y cuenta nueva Y empezar por el No soy eso Y lo que queda Es lo que realmente Uno es Y así es Un placer inmenso Haber estado con vos Gracias de corazón Por este encuentro Y bueno Y que el universo Conspire por ahí Para el cierre de año Podemos coincidir Otra vez En un en vivo Ya ahora Se han acabado las horas Podríamos tener vida Más normal Y ya no hay golpes Ahí tampoco No Ya no De momento no Y el que venga Con un taladro Yo no soy crística Todavía Así que Como el que se le ocurra Decir que podríamos Hacer algo No os respondo No Igual Igual quedó bella La casa ¿Verdad? Quedó hermosa Con todos los cambios No Pero eso Eso es una cosa Para que se rían ustedes Nosotros vinimos aquí Para tener paz Entonces elegimos una casa Que podíamos asumir Pero es que resulta Que la podíamos asumir Porque nadie la cogía Porque le tenían miedo Porque la llamaban La casa de María La espiritista Una que hablaba con la Virgen Y curaba a los muertos Entonces nadie la compraba En el pueblo Y por eso tenía Tan buen precio ¿A dónde? Entre medio Alguien la compró Y se pelearon todos Y se fueron Y quedó la casa Muy hecha polvo Energéticamente Claro Y yo claro Cuando vinimos No había que hacer nada Pero se cayó un tejado Se cayó una pared Se explotó la luz Se reventaron las tuberías Es decir Hicimos todo Y yo dije ¿Qué he hecho mal? Yo le pregunté A los Daniel ¿Qué hemos hecho mal? Y me decían No Es que el deva de la casa Necesitaba una sanación Y ustedes escucharon el llamado Y yo dije Bueno, ok Pero La financiación Ocúpense de eso también ¿Verdad? Claro Entonces Realmente Hoy Fue muy divertido Porque en la mañana Viene una abuelita De aquí del pueblo Y me llama Y dije ¿Qué querrá esta señora? Y me dice Yo tengo un cartel En la puerta de casa Que puse las normas de la casa Gritar solo por la alegría Perdonarse Abrazarse Es unas normas Las publicé hace tiempo Un cartel muy divertido Que vi Y lo compré Y lo puse de madera Me dice Paso cada día Me gustan mucho Las normas de la casa Dice Pero lo que más me gusta Es que esta casa Se construyó por amor Luego vino mucha porquería Y ahora vuelve a ser amorosa Y dice Vivo aquí enfrente Si necesitas algo Vivo aquí enfrente Guau Ella vino como a decirme Ahora la casa vuelve a ser Como cuando el matrimonio Que la construyeron Ay, qué bonito Me puso la piel De la misión cumplida Una señora de ochenta y pico de años Sin sus dientes O sea Y ella vino a decirme Ahora sí me gusta Como está la casa Claro Y cada Qué buen mensaje ese Porque cada lugar Así Ancla su energía a la casa Y desde ahí expande O sea Cuánta misión estás haciendo Desde ahí para afuera A cada persona ¿No? Sí, sí Realmente nos tocó Realinearla Con el presente De los abusos Que había tenido Muchos Y uno de ellos Me explotó la luz Porque estaba cogida la farola Entonces vino una tormenta Se fue la luz Y cuando volvió con fuerza A la de la calle ¡Bum! Además yo estaba sentada Y hoy dentro de mí Tengo mucho miedo Dije ¿Pero cómo vas a tener miedo Farruz? Y al momento explotó la luz Digo Vale, no estoy loca Tenía miedo Porque intuía lo que venía Claro que sí Entonces ahí ya llamé a los bomberos Ya meto Señora, ¿tiene usted la luz Robándola del ayuntamiento? ¿Cómo? ¿Se acabó de comprar la casa? Yo no Ah, bueno, tranquila Ya lo arreglaremos Entonces Cosas que ha sido Una purificación Absoluta del espacio Bien A cada uno de ustedes Que hoy estuvieron aquí Reciban ese mensaje Y A purificar El cuerpo Este vehículo Luego a expandirlo En el hogar Y hacer luz Donde vayamos No nos olvidemos De eso ¿Algo para cerrar Como mensaje final De este día fuerte Y energético Que nos conectó? Que aunque nosotros No tengamos Ninguna autoestima O tengamos 0,2 Muy trabajada Como es mi caso Después de muchas terapias ¿Vale? Pero no llego a un alumno Recordemos que la gente Nos ve Y que hay personas Que realmente ven Como somos Más que nosotros mismos Y que No estamos solos Tan solos Como creemos Que siempre Hay una persona Como la anciana Que vino esta mañana A decirte Lo has hecho bien En cariño El problema Es cuando queremos Que venga alguien Que deseamos Que sea por ese canal Pero si nos abrimos Podemos ver Cuán acompañados estamos Y cuántos regalos Hay para nosotros Gracias Gracias por ese mensaje Gracias por ese encuentro Y gracias de corazón Que tengas un bellísimo Fin de semana Un hermoso sábado Y domingo Gracias amor Y gracias por toda Vuestra tarea Aquí en Radio Cristal De tantos años Y de tanto compromiso En tu tierra Gracias Gracias Un abrazo Un abrazo de luz Inmenso Bye bye Adiós amor Ay que bella es La verdad Una Querida Hermana Del alma Porque la podemos sentir En la vibración Que podemos hablar Con el corazón Y Ahí está Quiero decirle a la persona Gracias Elsa Gracias 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 Hermosa persona Elsa Gracias a ambas ¿Cómo la puedo encontrar En las redes? Porque aquí Encontré a alguien Cosa que me llamó Mucho la atención Que no la conoce Debside Cuando le decía Hace rato Que yo creía Que no hay Una Que no la conoce Y sí Así es que Búscala como Elsa Farruz En YouTube El canal Y ahí la vas a encontrar ¿Sí? Madre mía Así la siento Yo A Elsa Esa alegría Es sencillo Y ágil Bien Bueno Nada más Versión maxi Del programa Llegamos O versión extendida Como quieran 27 minutos De las 14 Estuvimos hasta esta hora Arrancamos a las 9 de la mañana Hoy una maratón De encuentros Y el cierre Bendecido Con Elsa Farruz Gracias Alejandro Luna Control de sonido Video Todo Mi nombre es Silvia Álvarez Y hasta el próximo sábado Que aquí nos vamos a encontrar Nuevamente Si Dios así lo quiere A partir de las 9 Con una nueva entrega Para cada uno de nosotros Porque créanme No es solo para ustedes Nos nutrimos nosotros también Gracias a lo alto A nuestros guías Y gracias a cada uno de ustedes Por recibir el mensaje Hoy y cada sábado Bendiciones para todos Bendiciones para todos Gracias.